Hola chicos, vamos a descubrir cómo se resuelven las operaciones combinadas. ¿De acuerdo? En primer lugar, repasamos. Una operación combinada es cuando combinamos distintas operaciones en una misma línea. Por ejemplo, aquí tenemos 3 más 8 por 15. ¿Cuál de estos dos sería el resultado correcto? ¿55 o 43? Pues, para saber cómo resolver una operación combinada, hay que seguir una jerarquía o un orden. ¿De acuerdo? En las operaciones sin paréntesis, las operaciones combinadas sin paréntesis, la jerarquía sería. En primer lugar, realizamos las multiplicaciones y las divisiones en el orden que aparecen, es decir, de izquierda a derecha. Y finalmente, hacemos las sumas en el orden que aparecen y las restas en el orden que aparecen, también de izquierda a derecha. ¿Vale? Por ejemplo, 4 más 5 por 8 más 3 por 2, en primer lugar, resolvemos las multiplicaciones. 5 por 8, 40. 3 por 2, 6. Y luego ya vamos sumando o restando. 4 más 40, 44. Más 6, 50. Entonces, de la operación de antes, ¿cuál sería el resultado correcto? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Te dejo un momento para que lo descubras. Si en primer lugar se hacen las multiplicaciones y luego las multiplicaciones, divisiones y luego sumas y restas, el resultado correcto es el de la derecha. Si las operaciones combinadas tienen paréntesis, la jerarquía cambia un poco. En primer lugar, resolvemos el paréntesis. Luego, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y luego sumas y restas de izquierda a derecha. ¿Vale? Eso es igual. Y aquí tenemos una superoperación combinada. ¿La resolvemos? Venga, manos a la obra. En primer lugar, ¿qué tenemos que resolver? Los paréntesis, porque tiene paréntesis. Uno más nueve, diez. ¿Queda algún paréntesis más? Cinco más dos, siete. Después de los paréntesis, ¿qué iba? Multiplicaciones y divisiones. De izquierda a derecha. En el orden que aparecen. Tres por diez, treinta. ¿Verdad? Veintiocho dividido entre siete. Siete catorce, veintiuno veintiocho. Cuatro. Y por último, las sumas y las restas. Treinta menos cuatro, veintiséis. Esto es sencillo, ¿verdad? Simplemente hay que prestar atención. Repasamos. En operaciones combinadas hay que tener en cuenta la jerarquía. Si la operación no tiene paréntesis, primero multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha, y luego sumas y restas, de izquierda a derecha. Y si sí que tuviera paréntesis, lo primero de todo, lo que está dentro de los paréntesis. Hasta pronto.